LG DJ, el número uno Clásicos, los que alguna vez fueron éxitos, aún lo siguen siendo Banda, blanca ¡Sacúrate! Voy de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta voy Voy bailando juntas, el ritmo que es mejor Todos en la fiesta, comienzan a bailar El ritmo de juntas, que es sensacional ¡Muérdete, muérdete, muérdete! Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidar tu todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidar tu todo 100% retro Clásicos, los que alguna vez fueron éxitos, aún lo siguen siendo Entro bajo un ritmo contagioso, aplaude, goza, no hay nada peligroso, canto hip hop, perenque aunque ahora sea el único Calma, calma, que no bandes cúnico, papo Con la introducción, con emoción en esta canción Es el boom de la güira y la tambora Y todo va bien hasta ahora Cristen, hey, ho, hi ¿Qué pasó, qué pasó, mamá? Si, aunque no sea de los sabrosos del merengu revoltoso ahora Quiero hablar de los famosos Ventura Ajá, pero con coco La coco, la roca, pero no te vuelvas loco Es en mi party, hombre, over here Y aquí yo Hey, hey, es hora de bailar Todo el mundo en el pie Hey, hey, es hora de bailar Es hora de caer Hey, hey, es hora de bailar Ven y vamos a beber Hey, hey, es hora de bailar Chiquiri, ho, chiquiri Ahora yo de ti me río y grito Sandy, papo, con el merengazo Hazme caso, te doy un micrófonazo Gratis, fácil, así Te llevo en mi carro, te mando en taxi Ahora más despacito, un poco más suavecito A las chicas voy entregándole el besito ¡Sombreza! Fuiste tú la que llamaste Poseaste, hiciste señas Pitaste y arriesgaste Y jugaste si apotaste a Sandy, papo, bueno Entonces tú ganaste En primera posición te colocaste Con el Sandy, papo y Sandy, sí, ya tú gozaste Que no bailaba bueno, ya tú empezaste Y con mi ritmo siquiera ya comenzaste Y aquí estoy yo ¿Qué pasa aquí? Yo estoy en Sandy, papo y Sandy, sí Hey, hey, es hora de bailar Todo el mundo en el pie Hey, hey, es hora de bailar Es hora de caer Hey, hey, es hora de bailar Temperato, bebé Hey, liberato Let's go LG es lo que hay Merengue, Hip Hop, back the game Con el mágico Magic One MG, AC, UUN, Música Caliente Proyecto 1, 2, 3 Vamos a brincar otra vez Mucho éxito Ladies won't let me go En Puerto Rico, Ecuador, en Mexico ¿Y mi país? ¿Qué país? Santo Domingo tan lindo Nací en Nueva York, pero no me digas gringo Yo siento el calor de mi gente No necesito Tito para cruzar el puente No necesito Julio para ir a la iglesia Nelson, which chick do you wanna get? Esa, Eric, esa, Johnny Esa, las quiero todas Está pegado porque la música está de moda Los hombres con el go Mujeres con el... Magic One y Proyecto Uno está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Lo que te gustó, te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Lo que te gustó, te gustó Proyecto Uno Fuego Tengo seis Dale jugo en España, dicen sumo Con las manos todo el mundo Magic One es el mejor Punto En other words, we got the whole package A dance, dance, dance That'll take away your back Chicas con mini faldas y tights En Florida, Washington, D.C. Y Washington Heights Y en Colombia ¿A dónde Colombia? Colombia, la música se baila Porque es una bomba Que se oye cada hora La única cosa que quiero es Roma y mujer de gota Algo que me gusta mucho She gotta be pretty in the face No escucho Los hombres con el Mujeres con el Magic One y Proyecto Uno Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Lo que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado En esta fiesta Caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueven las mujeres Caliente en esta fiesta Caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueven las mujeres Caliente Ay, cómo se mueve Esa chica, cómo se mueve La cintura, cómo la mueve Me enloquece cuando se mueve Sabrosura Locura Qué chula Me gusta cómo mueve su cintura Don't stop Give it up What's up? Llame más Más calor Más sabor Tiene control Con ese movimiento de cadera ¿Y quién le gana a esa jeva? ¿Y quién le gana a esa jeva? Ey, no Yo no me atrevo Tiene candela Tiene candela Y si te pasas te quemas Aunque tú no quieras te quema Ay, qué buena está Esa jeva Cómo se menea Pero qué, qué, qué Cómo se menea Pero qué, qué, qué Cómo se menea Ey En esta fiesta Caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueven las mujeres Caliente Un, dos, tres Un, dos, tres 100% retro Tú que siempre estás feliz No te preocupaste No hubo más problemas Y las manos levantaste Ahora el símbolo te va a enseñar Un besito nuevo pa' bailar Vamos todos Uno Dos Un, dos, tres Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Un, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Todos para arriba Un, dos, tres Manito con manito Un, dos, tres Dando golpecito Mezcla directa LG DJ Canta Ven y canta Canta Ven y canta Que la vida es buena No te hagas Problemas Ven Canta Ven y canta Que la vida es buena No te hagas problemas Ven Ya te vas con tus amigos a festejar Vengan conmigo al ritmo de chico, la fiesta ponzo Ven y canta esta nueva canción Canta, ven y canta, que la vida es buena no te hagas problemas Canta, ven y canta, que la vida es buena no te hagas problemas Vamos a cantar, sin parar Voy a ver una fiebre el otro día, por causa de tu amor cristiana Ven y canta, que la vida es buena no te hagas problemas Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron maldiadores, al ver mi corazón como la tía Voy y me tratearon del alma, con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso vida mía Ay negra mira, búscate, búscate gente, inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirruina Me sube la bilirruina, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la pirina, es un amor que contamina Oye, me sube la bilirruina, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la pirina, es un amor que contamina LG DJ papá, el DJ más loco del Paraguay Me empieza a bailar, el rito que te traigo, yo me fuego para mí Te enseño a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así me gusta sigla Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Para la cintura! ¡Para la cintura! Como la luna y las estrellas, es el camino del corazón Y si tú pasas y lo recorres, a ti te sentirás la pasión Como la luna y las estrellas, es el camino del corazón Y si tú pasas y lo recorres, a ti te sentirás la pasión Música Y si te sientes bien con la vida, una salida y ara Para entregarte por siempre sin medida o temor Por eso mira, te digo, deja las penas a un lado Y no te amane la vida Si tú lo ignoras, si tú lo dejas, el camino nunca verás para sentir Que siempre tienes confianza en el amor de verdad Como la luna y las estrellas, es el camino del corazón Y si tú pasas y lo recorres, a ti te sentirás la pasión Dame el amor, dame la vida Para que me veas un poco más, dame el calor de tu sonrisa Y no vivir más en soledad El GDJ, el número uno Señoras y señores Latino del mundo Ya tú sabes 100% retro Clásicos Los que alguna vez fueron éxitos Aún lo siguen siendo M.G.P.J. Esa nena quiere que yo Porque sabe que yo quiero La tiré en la cama y fue Hasta la mañana Esa nena quiere que yo Porque sabe que yo quiero La tiré en la cama y fue Hasta la mañana ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena? Cátano maduro, cátano verde ¿Qué es lo que quiere esa nena? Hombre blanco, hombre negro ¿Qué es lo que quiere esa nena? Ella quiere al general Porque quieren gozar Pues, haz las manos si tú quieres gozar Porque ahora llegó el general Para poner a todo el mundo a gozar Los latinos tienen que gritar Y las chicas tienen que bailar Porque le gusta el general Todas las chicas a mí me quieren violar En un baile me empecé a cantar Dos chicas empezaron a mirar Baila, baila con el general Baila, baila con el general Pues el general es internacional A Puerto Rico yo tuve que llegar Santo Domingo yo tuve que llegar Venezuela yo tuve que acabar De Panamá no me puedo olvidar Pues ahí me trajo mi mamá Baila, baila con el general Pues baila, baila con el general Que es lo que quiere esa nena 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 Saltando sin parar Que es puta sea yo en la auto En la música Que es lo que quiere esa nena Sin parar Me muevo en la disco No puedo parar Con este ritmo loco No paro de saltar Por eso te digo La marcha sigue igual Y sigue saltando Saltando sin parar Salte, 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 salte Salte, salte, salte Salte sin parar Mi amor No entendes nada 100% retro Salsa Ajá, ajá, ajá Sí Clásicos Salsa Escucha lo que digo Y podrás gozar La música esta noche Te va a hacer vibrar A saltar A saltar Al ritmo de la salsa Delirar La disco Prebalsa Por eso escucha la música Y entra en acción Eléctrica Salsa Pa, 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 pa Eléctrica Salsa Eléctrica Salsa Ajá, ajá Eléctrica Salsa ¿Dónde están las mujeres? El GDJ El número uno ¿Dónde están los machos? ¡Dónde están los machos! ¡San Dunga, cogiste miedo! Arriba que nos vamos ¡Arriba que nos vamos! ¡Arriba que nos vamos! ¡Arriba que nos vamos!